La Plaza Nuestra Señora del Carmen acogió la actuación de la rondalla municipal dirigida por el profesor de guitarra de la Delegación de Cultura, Juan Gamero, que interpretó un repertorio formado por obras muy populares de varios estilos, como pasodobles, boleros, sevillanas y rumbas. Los vecinos de la barriada acudieron a la plaza a ver esta actuación y a disfrutar de una noche agradable. Esta formación suele gozar de una gran aceptación en sus actuaciones, que cuentan con público de todas las edades. Sí, sí, aquí ya estuvimos el año pasado y la verdad es que tenemos muy buena acogida. Por aquí donde vamos siempre suele gustar bastante la rondalla. Y aparte de algunas adaptaciones que hacemos, que tampoco son tan conocidas, pero ya el público las va aceptando. Es un poquillo complicada, pero vamos, la verdad es que tenemos un público bastante bueno. La rondalla municipal de Estepona está formada por unas 30 personas de todas las edades, que valoran positivamente una experiencia que les permite satisfacer sus inquietudes musicales y a la vez favorece la convivencia. Para mí es una experiencia muy bonita porque mi mundo es la música, me gusta mucho la música, más o menos entiendo por dónde va la cosa, tengo ideas. Y ya para mí no ha sido mucho problema, porque gracias a Dios tengo una mentalidad que tengo un buen oído musical. No estudiaba solfeo, no estudiaba música, no estudiaba nada, pero tengo un buen oído y para mí no ha sido mucho problema. Solemos tener acogida bastante porque parece que a la gente le gustan las rondallas, las rondallas se han perdido por toda Andalucía, hay muy pocas. El instrumento de cuerda ya no se utiliza casi, entonces nosotros los mayores lo hemos retomado. Esta formación continuará actuando este verano por diferentes espacios públicos de Estepona y promocionando este estilo musical, que combina instrumentos de cuerda con percusión y coros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!